Dentro de las tendencias de investigación tenemos los sistemas operativos distribuidos a MUEVA, MACH, CHURL y DCE, que a continuación explicaré más a detalle. Bueno, pues primeramente veamos lo que es MUEVA, cuál es su principal objetivo en sí cuando empezaba con un proyecto. El área de construir un sistema operativo distribuido y transparente para el usuario promedio, ya que el uso de MUEVA es igual al uso de un sistema tradicional de tiempo compartido como Unix. Uno puede entrar, editar y compilar programas, mover archivos de uno al otro, etc. La diferencia es que cada una de estas acciones hace uso de varias máquinas dispersas en la red. Entre estas máquinas están los servidores de procesos, los de archivos, los de directorios, los de cómputo y otros para el usuario. Que no es consciente de ello. MUEVA no tiene el concepto de máquina de origen. Cuando un usuario entra al sistema, entra a este como un todo y no una máquina específica. Las máquinas no tienen propietarios. Todos los recursos pertenecen al sistema como un todo y son controlados por él. No están dedicados a usuarios específicos, excepto por periodos cortos, para la ejecución de procesos individuales. Un segundo objetivo de MUEVA es proporcionar un colchón de pruebas para la realización de una programación distribuida y paralela. Aunque algunos usuarios utilizan la MUEVA de la misma forma en que utilizarán cualquier otro sistema de tiempo real compartido, la mayoría de los usuarios están interesados en especial en la experimentación con algoritmos, lenguajes, herramientas y aplicaciones distribuidas. Y en paralelo, MUEVA ofrece soportes a estos usuarios al hacer que el paralelismo subyacente esté disponible para las personas que quieran aprovecharlo. En la práctica, la mayor parte de las bases de usuarios actuales consta de personas que están en especial interesados en el cómputo distribuido y paralelo con sus distintas variantes. Con este fin, se ha diseñado e implementado a MUEVA. El siguiente sistema operativo distribuido es MATCH, el cual desde su primera aparición como RIG ha cambiado sus objetivos, a los que ahora mencionaré. Uno de ellos es proporcionar una base para la construcción de otros sistemas operativos, como por ejemplo UNIX. Otro objetivo es que brinde soporte de un espacio de direcciones raro y de gran tamaño. Otro objetivo es que permita el acceso transparente a los recursos de la red. Otro objetivo es que pueda explorar el paralelismo tanto en el sistema como en las aplicaciones. Y por último, tenemos que hacer que este sistema operativo MATCH se pueda transportar a una colección más grande de máquinas. La mayor parte del trabajo inicial en MATCH se centraba en los sistemas con un procesador o un multiprocesador. Cuando MATCH se diseñó, pocos sistemas tenían el soporte para los multiprocesadores. Aún ahora, pocos sistemas multiprocesadores distintos de MATCH son independientes de la máquina. El siguiente sistema operativo es CHORUS. En este, los objetivos han ido evolucionando junto con este sistema. En un principio se trataba de una investigación puramente académica, diseñada para explorar nuevas ideas en el cómputo distribuido con base en el modelo del actor. Al pasar el tiempo, se volvió más comercial y se cambió el énfasis. Los objetivos actuales se pueden resumir. A continuación, uno de ellos sería la emulación de Unix de alto rendimiento. El siguiente objetivo es el uso en sistemas distribuidos. Posteriormente, las aplicaciones en tiempo real. Y finalmente, la integración de la programación orientada a objetos en CHORUS. CHORUS pretende que los programas en Unix se ejecuten en una colección de máquinas conectadas mediante una red. Para soportar las aplicaciones distribuidas, se han agregado varias extensiones al modelo de programación. Algunas de estas, como la comunicación basada en mensaje, se ajustan muy bien al modelo existente. Otras, como la introducción de hilos, requieren repasar las características existentes como el manejo de señales en Unix. Por último, tenemos el sistema operativo DCE. En el cual, su objetivo principal es el de proporcionar un ambiente coherente sin costuras que sirva como plataforma para ejecución de aplicaciones distribuidas. A diferencia de Amoeba, Match y CHORUS, este ambiente se construye sobre los sistemas operativos existentes en principio sobre Unix, pero posteriormente fue llevado a BMS, Windows y OS 2. La idea es que el cliente pueda considerar una colección de máquinas existentes, añade el software DCE y después ejecuta las aplicaciones distribuidas, todo sin perturbar las aplicaciones existentes no distribuidas. Aunque la mayor parte del paquete DCE se ejecuta en el espacio del usuario, en ciertas configuraciones, una parte debe agregarse al núcleo. La propia OSF solo vende código fuente que los vendedores integran a su sistema para simplificar la exposición de todos estos códigos. El ambiente ofrecido por DCE consta de un gran número de herramientas y servicios más una infraestructura para que estos operen. Las herramientas y servicios han sido elegidos de modo que funcionen juntos de manera integrada y facilitan el desarrollo de las aplicaciones distribuidas. DCE se ejecutan muchos tipos distintos de computadoras, sistemas operativos y redes. El sistema distribuido sobre el que se ejecuta DCE puede ser un sistema heterogéneo que concede computadoras de diversos proveedores, cada una de las cuales tiene su sistema operativo local. La capa de software DCE sobre el sistema operativo oculta las diferencias, realizando las conversiones de manera automática entre los tipos de datos en caso necesario. Todo esto es transparente para el programador de la aplicación. Tendencias de investigación de sistemas distribuidos Una tendencia reciente en los sistemas de computador es distribuir el cómputo entre varios procesadores. En contraste con los sistemas fuertemente acoplados, los procesos no comparten ni la memoria ni el reloj. Los procesadores se comunican entre sí a través de diversas líneas de comunicación, como buses de alta velocidad o líneas telefónicas. Los procesadores de estos sistemas pueden tener diferentes tamaños y funciones que pueden incluir multiprocesadores pequeños, estaciones de trabajo, minicomputadoras y sistemas de computador de propósito general o distribuido. Tales procesadores pueden recibir varios nombres como sitios nodos y webs, dependiendo del contexto en el que se menciona. Las razones para construir sistemas distribuidos son las siguientes. Recursos compartidos Computación más rápida Confiabilidad de comunicación El sistema operativo se basa en la estructura del cliente-servidor. Los sistemas conectan a los clientes con los servidores. La comunicación se realiza por medio de mensajes enviados a través de un núcleo de comunicación, que los encamina utilizando unas tablas que tienen toda la información de localización para el recurso o servicio. Sistemas distribuidos y la sociedad El impacto en los sistemas de información y telecomunicación ya es y será muy importante. Estas son algunas de las características y tendencias que marcan estos cambios en la sociedad. La idea de comunicar e intercambiar dinámicamente servicios e información dio origen a los sistemas distribuidos. Esta noción indica que las necesidades del mundo real, los servicios, deben adherirse o quitarse según sean requeridos. Los sistemas distribuidos permiten la existencia de una multiplicidad de estaciones de trabajo, las cuales ofrecen los recursos a los usuarios mediante un modelo de red. El usuario, es decir, la sociedad, no sabe concretamente la máquina que ofrece el servicio, ni su dirección ni ubicación geográfica. Únicamente conoce su nombre o identificador y en muchos casos ni siquiera este último. El objetivo de esto es accesar a un recurso a distancia como sería en una aplicación local, sin conectarse en ningún caso con la máquina propietaria. Gracias por su atención. Gracias.